Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Después de la sesión de relajación, la puedes hacer estas sesiones, bueno, estas lecciones seguidas unas de otras, o puedes dejar un día o dos, lo que te apetezca. Tampoco te recomiendo que dejes mucho, pero hazlo seguidito si te irá súper bien todo este proceso. Bueno, ahora veremos una parte importante, que es, ya te has aprendido a relajar un poco, no te preocupes si a veces no lo he conseguido, no te preocupes de ir explicando otros métodos, te iré mandando vídeos de relajaciones, de meditaciones guiadas, y de cómo sacarle partido a todo ello. Muy bien, pues mira, hay un elemento importante, que es cuando yo hago cualquier cosa, que son cosas externas que me pueden afectar a la hora de rendir, de hacer un examen, de ir a un trabajo, de cualquier cosa. Hay elementos externos, internos, por así decirlo. Elementos internos, estaría claro, que son cosas tuyas, de cómo te tomas tú las cosas, cómo eres, qué experiencias has tenido antes, depende de tus creencias. Es muy importante saber también qué tipo de persona es uno, cómo luego me pueden afectar o no las cosas. Al final uno se conoce, sinceramente, y sabes realmente lo que te hace bien y lo que no. Entonces ahí lo que tienes que hacer, pues bueno, ya siempre, pero si se acerca a una época de estudios o de exámenes, cuando estás preparando el examen o cuando haces esas clases finales o incluso durante toda la formación, de centrarte. Aquí te voy a dar pautas y sesiones de meditación, relajación, pero también es muy importante que centres un poquito tu vida. Que si hay cosas que no te sientan bien, tanto la alimentación como depende qué relación tengo con las personas, si tengo personas tóxicas por ahí o algo, intentar evitar esas cosas y evitar las cosas que me sientan mal. Si tienes que salir un poquito más a pasear, a hacer un poquito de deporte, alguno aquí dirá, bueno, es que no tengo tiempo. Bueno, te lo digo porque lo ideal sería eso, cuerpo y mente sanas, para actuar y para estar bien. Bien, va súper bien tomarte en serio, yo cuando estoy a alguna posición, a algún examen, me he dedicado, me he centrado en eso y yo, oye, ya que lo hago, lo hago bien. Si me tengo que ir a pasear un ratito o si veo que me distraigo juntándome con tal amiga, tal amigo, pues voy a evitar de momento estas cosas que me distraen, ¿vale? Eso es como tú te tomas las cosas también, las cosas que tú puedes hacer por ti misma, por ti mismo, ¿no? Bueno, también lo que te decía, entenderte, cómo tú actúas ante las cosas, ¿no? Sobre todo que no tengas ninguna limitación, hablaremos también de la motivación, ¿eh? Pero que no tengas ninguna limitación porque tú eres capaz de hacer esto. Cuando planteamos un reto, tenemos que pensar si es un reto alcanzable o no. Esto que estamos aprendiendo aquí, sacarte el cambio de conducir, es un reto alcanzable para ti. Si has pasado tu certificado médico, has aprobado tu teórica, te puede costar más o menos, pero lo vas a obtener. Otra cosa es caer en una fantasía de intentarme, pues bueno, ser futbolista profesional, yo por ejemplo, ¿no? Pues sería una cosa irreal. Si es una cosa real, no te condiciones en que me cuesta, que soy malo, que soy mala, no, eso lo tenemos que evitar, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora me gustaría hablarte de los elementos externos que me pueden hacer elementos distractores externos. Como podría ser desde la familia, mi pareja, los amigos, luego un examen, la creencia que tengas sobre el examinador, sobre el profesor, sobre la zona donde estoy. Son cosas que están fuera de mí, que yo realmente puedo y no puedo controlar. ¿A qué me refiero eso? Bueno, pues que no tienes que ir condicionada con el examinador, con el horario que te toque, con tu profesor. Si tú ya te has elegido un profesor, una persona que te acompañe, pues bueno, es el que tienes. Luego el examinador, pues bueno, esto es como en el fútbol. Tú tienes un árbitro, una persona que mira, que te va a evaluar, el sistema está montado así, no podemos hacer más. Pues tienes que intentar no condicionarte por si te toca a una persona o a otra. Eso es lo peor que se puede hacer. Tú tienes que estar centrada, centrada e intentarlo hacer lo mejor posible. Una vez pasado el examen, pues bueno, ya se ve que se puede hacer. Pero bueno, no tiene por qué ir mal la cosa. Entonces, elementos externos, un poquito más. Pues bueno, el recorrido, lo que te toque. Es verdad que pueden haber zonas más o menos favorables. Pero tú crees que antes del examen es bueno pensar si me tocará esto, si me tocará este horario. Es que eso no lo puedes controlar. Es imposible. Entonces tienes que estar muy bien preparada, muy bien preparado, con la cabeza fría. Y al final, que sea lo que Dios quiera o lo que tú quieras creer, ¿vale? Según la creencia que tengas. Tienes que prepararte bien y sentirte, pues bueno, que tu trabajo está bien hecho. Y que lo externo, pues bueno, ya hay cosas que no las puedo cambiar. Lo que te explicaré también y que te quería decir de la familia, los amigos. A veces, sin querer o queriendo, depende de las personas, te quieren ayudar y te dan consejos para superar tu examen. Yo, perdonadme, pero escucho barbaridades. Incluso con buena intención, ¿eh? Familiares le dan consejos a sus amigos, a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos o amigos. Y dicen auténticas barbaridades. Yo, si te da verdad, evitaría hablar del tema con los demás. No por nada, sino porque, bueno, sí que tienes que vivir esta temporada muy ilusionada, ilusionada con el carnet. Pero no des rienda a pensamientos y a posibles situaciones que igual ni van a pasar. Que igual te están metiendo cosas negativas en la cabeza. Que ya te digo, que igual te lo hacen sin querer, inconscientemente. Cuidado con esto, cuidado con lo otro. Ahí si te toca esto, ahí si vas allí. Es que esto luego, yo tengo mucho trabajo en luego hacer creer a la persona. Que realmente, bueno, es que eso está ahí y la gente lo que diga, lo que quiera. ¿Vale? Eso es muy importante. Más cosas externas. Los compañeros de cuando vas a hacer el examen. Ostras, estás ahí esperando que te toque tu turno. Y ahí también escucho auténticas barbaridades. Uno le pregunta al otro, ¿qué? ¿Cuántas veces has ido a examen? Y lo dice, ¿cuatro? ¿Tres? Ostras, la gente empieza a hacer un número de veces. Y el que ha ido por primera vez, está ahí asustado. ¿Qué pasa? El que ha probado, ya no está ahí. El que ha probado la primera, ya no está. El que ha probado la segunda, tampoco. Ahí solo va la gente que ha ido una vez. Y las personas que, por desgracia, repiten. Y esas personas, sin querer, y estoy seguro que la mayoría sin querer desmotivar o desmoralizar a la otra, pues le explican sus experiencias negativas. Y claro, como estamos antes de un examen, eso no nos suele ayudar. Sí que va bien coger experiencias, pero desde un punto objetivo y bien explicado. Porque a veces cuando uno está con nervios, explica cosas que realmente no son tan reales, o uno la percibe de una manera, pues te recomiendo que no... Que si escuchas, no hagas mucho caso a estos consejos. Haz caso a tu profesora o a tu profesora. Y sobre todo, ten un equilibrio y estate centrada y centrado en eso. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión. En la siguiente sesión te voy a enseñar a cómo gestionar también los pensamientos negativos que me van viniendo, porque los pensamientos no se pueden controlar con las cosas externas. Entonces te voy a explicar una técnica para que puedas lidiar y gestionar todo esto mejor. Venga, hasta la siguiente sesión. Nos vemos. Chao. Chao.